Hola mundo y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Problem Solved AKM, mi nombre es Alejandro y en este video realizaremos dos problemas y el primero es el siguiente, hacer un pseudocódigo para pedir el nombre, sexo y edad de una persona y que nos diga si es mayor a 18 años para que pueda votar y nos muestre los datos de esta persona. Bien, entonces comenzaremos poniendo nuestro carácter de tipo cadena y vamos a ponerle un valor total de 30 en cada uno y pongamos el nombre y el sexo de cada persona y también vamos a tener que tener un carácter de tipo entero donde se guardará el edad. Ok, comenzaremos con nuestro inicio y fin de pseudocódigo y primero que nada pediremos al usuario pongámosle digite su nombre, pediremos los datos de esta persona y que lo lea dentro de nuestra variable nombre. Nombre, ok, ahora pediremos al usuario que nos digite su sexo y que lo guarde dentro de la variable sexo. Ahora nuevamente vamos a pedirle que digite pero esta vez su edad y con esta variable, con la variable edad recién vamos a poder sacar el resultado de nuestro problema que nos dice que nos diga si la persona es mayor a 18 y si puede votar o no. Ok, entonces en el programa vamos a ponerle si detecta que la edad es mayor o igual a 18, entonces que nos escriba. Vamos a llamar una nueva línea en este programa para que se vea más llamativo. Ok, si detecta que la edad es mayor o igual a 18, entonces es mayor de edad y por lo tanto puede votar. Ok, ahora llamaremos nuevas líneas y vamos a poner los datos de esta persona en sí. Ahora vamos a escribir los datos de la persona son. Llamemos nueva línea, ahora vamos ya a poner en sí el nombre. El nombre y vamos a ponerle nuestra variable nombre que ha digitado antes el usuario. Ahora vamos a escribir el sexo de la persona y que lo ponga la variable sexo. Ahora vamos a ponerle, bueno, la edad ya lo sabe. Entonces, ahora estamos detectando si la persona es mayor o igual a 18, su edad, entonces puede votar y el programa nos va a entregar sus datos personales. Ahora, si no se cumpliera eso, pues simplemente que el programa nos escriba, no es mayor de edad y por lo tanto no puede votar. Ok, ahora vamos a terminar con nuestra condicional con el fin sí. Vamos a compilar y ejecutar nuestro programa. Ok, digite su nombre, por ejemplo. Mi nombre, Alejandro, digite su sexo, masculino. Y ahora que digite su edad, yo pues tengo 18, entonces el programa nos muestra que soy mayor de edad y por lo tanto puedo votar. Y lo muestra mis datos personales. Bien, ahora pongamos una nueva prueba del programa. Y esta vez vamos a poner que la persona sea menor a 18 y que el programa no nos muestre ninguno de sus datos. Entonces, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, Juan, digite su sexo, masculino. Y digite su edad, vamos a ponerle 15 años. Ok, entonces el programa nos muestra rápidamente que Juan no es mayor de edad y por lo tanto no puede votar. Ok, un problema muy sencillo, pero necesario. Ok, problema resuelto y pasemos al siguiente. Bien, en este nuevo problema nos dice hacer un pseudocódigo que ingrese un número e imprime el valor absoluto del mismo número. Ok, el valor absoluto es un problema casi típico, que casi siempre lo preguntan en programación básica. Ok, entonces lo primero que vamos a necesitar saber, vamos a ponerle el número de tipo real, ya que puede ser un número con coma decimal. Y pues vamos a ponerle número y también vamos a tener que sacar el valor absoluto de este. Ok, nuestras dos variables van a ser número y el valor absoluto. Entonces, comenzaremos poniendo el inicio y fin de nuestro pseudocódigo. Y lo primero es, claro, pedirle al usuario que nos digite un número. Pongamosle, digite un número y guardemos dentro de nuestra variable número. Bien, ahora vamos a aplicar nuestros condicionales. Si detecta que número es mayor a cero, si detecta que número es mayor a cero, entonces significa que el número es positivo. Por lo tanto, directamente que nos ponga el valor absoluto del número es... Y que nos ponga directamente el número, ya que es mayor a cero, entonces su valor absoluto es el mismo. Bien, y si no, si no se cumple eso, pues entonces ahora sí vamos a tener que emplear nuestra variable valor absoluto. Y nuestra variable será... Como por ejemplo, si ponemos el valor absoluto de menos dos, tiene que ser dos. Entonces, lo que se va a hacer es multiplicar el número en sí por un menos uno. Bien, entonces aquí ya estaríamos sacando el valor absoluto del número que va a digitar el usuario. Y entonces vamos a compilar y ejecutar el programa. Digite un número, por ejemplo, cinco. Y nos dice que el valor absoluto, pues es el mismo cinco. Ahora, que nos digite un número y vamos a ponerle esta vez el menos seis. Ah, claro. No he... No he puesto en pantalla que nos imprime el valor absoluto. El valor absoluto... Del número, que en este caso será... Pues, valor absoluto. Ok, ahora sí vamos a compilar y a ejecutar. Y nos dice, bueno, digitamos el número nuevamente menos seis. Y nos dice que el valor absoluto del número esta vez es seis. Ok, como la variable es de tipo real, significa que el programa puede funcionar perfectamente con un número de coma decimal. Entonces vamos a ponerle menos 15.45. Y nos dice que el valor absoluto de este número es 15.45 positivo. Bien, pues un problema típico y muy necesario de saber la resolución. Problema resuelto. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!